¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo juego, primero en minuto, llamadlo como queráis, este Bad Boots, juego que me han recomendado, me han recomendado unos colegas, me han dicho, bueno, acaba de salir en Steam, un poco caro, me ha costado un poco caro, me ha costado 7€, y bueno, la verdad es que, bueno, me han comentado que es un juego bastante, bastante difícil, pero muy... bastante adictivo, ¿no? Bastante viciante, un juego a la vieja escuela, de dificultad y con un aspecto gráfico que según lo que he estado viendo en algunas imágenes y demás, se parece bastante a Comic Zone de Mega Drive, ahora vamos a comprobarlo. Bueno, antes de nada, vamos a darle a iniciar campaña y vamos a darle ya caña de la buena como se merece. Venga, todo el rollo este lo vamos a pasar. La historia la cuento yo, bueno, estamos aquí que nos hemos despertado después de un ataque, nos han atacado una especie de millón, bueno, millones y millones de robots han destruido nuestra nave y nosotros íbamos aquí en esta especie de cápsula criogénica, por así decirlo, y bueno, nos hemos despertado aquí en mitad de todos los jaleos de la nave esta aquí en ruina. Vale, el control... estoy jugando con un mando de Xbox 360, así que... a ver... sí, con el ratón también va bastante bien. Bueno, pues ya está. Ahora mismo vamos a jugar con... con el mando y a ver qué tal se nos da. Aquí hay algo... humano detectado, vamos. Vale. Hemos pillado a madre. No sé qué es lo que será eso. Vale, ahí tenemos un hacha. Pulsa A para pegar. Pulsa X para, bueno, para coger, ¿no? Para coger el objeto en cuestión. Ahí, vale. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Venga, venga, venga. Que esto... que se cae. Que se cae el techo, tío, que es una trampa, colega. Venga, vamos, vamos, vamos. La verdad es que el control es un poco raro porque... a ver... Venga, sí, vamos a romper. Ahí, vamos para adentro. El control, como ya os digo, es un poco... un poco raro, ya que saltamos con... con el stick hacia arriba en vez de a cualquier botón. Y a mí esa forma de saltar se me hace un poco incómoda. Pero bueno, ya está, vamos a hacerlo. ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va tú con el cuchillo ese, jamonero? ¿Quieres meterle ahí con el hacha? Joder, vaya... vaya cuchilladas que nos ha pegado. Bueno, ya hemos desbloqueado el primer logro. Vaya cuchilladas que metí al colega. Vale, bueno, mira, chavales, ya tenemos pistola aquí. A ver si no me lío mucho con los controles porque están los botones bastante separados. Por ejemplo, tengo el del hacha. Vale. Y el de disparo, sí. Bueno, podemos apuntar con el otro stick, ¿no? Con el stick derecho del mando. Y no, no me preguntéis, pero no, no hay música. No sé por qué. Será para darle ese ambiente más solitario al título, ¿no? De que estamos aquí solo ante el peligro. Vale. Vale, pulso aquí para abrir. Madre mía, aquí la que hay liada. Bueno, a ese no le llegamos. A esto no lo vamos a cargar. ¡Hachazos! ¡Hachazos! Pero aquí, aquí, chaval. Y ustedes doy igual. Ahí. Bueno, nos están pegando unos cuantos tiros. Pero no pasa nada. No pasa nada. Nosotros somos unos tíos duros. Claro que sí. Además, el tío va andando, ¿eh? Y no deja de apuntar en ningún momento. Fijaos, ¿eh? No baja los brazos para nada. Vale. Eh... Bueno. Venga, venga. Otra vez. Los rumanos, esto. Vamos. Con los cuchillos. Vale, 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 vale. Bueno, bastante complicado el juego, ¿eh? Y es el principio. Vamos a jugar, chavales. Estos primeros minutos vamos a jugar solo hasta que nos maten, ¿no? La primera vez y ya está. Tampoco quiero que se haga esto muy, muy largo. Este es un video impresiones, ¿no? Para mostraros un poquito el título. Más que nada, quería enseñároslo a todos vosotros por si os llama la atención y alguien quiere pillárselo. Eh... A ver, un segundo. Un segundo. Vale. Voy a jugar con teclado. Bueno, aunque se escuche, ¿no? El taca, taca, taca. Se escucha el ratón, ¿no? Al pulsar lo que se lo lo disparo, pero es que es más cómodo. Es que el mando me estaba pareciendo un poco... un poco coñazo. Eh... Vale, estoy pulsando la E. No. Es la E. Es la E. Vamos. Ahí, granujas. Come plomo. Come plomo del bueno. Uy, 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 uy. Bueno, este... Joder. Vale. Al menos es más cómodo la... La forma de... Ahí. La forma de disparar. ¿Cómo coño? Vale. Salud. Uf, menos mal. Qué bien nos va a venir. Nos va a venir genial. Vale. Oye, ¿te abres o no te abres? Vamos. Quiero matar rumanos. Rumanos. Robots. Vale. Venga, ya está aquí esto otra vez. Vale. Eh... Bueno, como estaba comentando, ¿no, chavales? El juego es bastante... Difícil. Por lo menos hasta que no te haces con el... Con el control. Porque aparte de ser un juego exigente, ¿no? Tiene un control un poco... Eh... Ya os digo. Raro. Pero bueno. Tampoco es que sea... Uy. Vámonos por aquí. Vale. Y ahora eso como... Yeah. Uf. Por poco. Ja, ja. Vale. Vamos a bajar por aquí. No. Mal hecho, Jim. Hay que subir. Vamos, que me plomo ahí. El tío como... ¿Cómo se agacha? Pon. Pon. Ja, ja. Venga. Ahí. Soma la cabecita. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Tú también. Ahí, listo. Los bidones hechos no se pueden romper. No. Nunca viene mal, chavales. Nunca viene mal echarse una partidita, ¿eh? A... Este tipo de juegos. Este tipo de juegos más... Eh... Bueno. Indie, ¿no? Bueno. Juegos indie y... Con este sabor clásico. Está genial. Siempre, por supuesto. Uf. Madre mía. A ver. Apunta. Vamos a los Rambo. A los Rambo. Oye, pues son... Son bastante inteligentes, ¿eh? Mira. Fijaos. Bueno, ahora no porque se ha muerto. Pero si estamos disparando constantemente, ¿no? Lo que es en ráfaga ahí. Pa, 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 pa. No se levantan los... Los robots. Se quedan tumbados ahí hasta que pase el peligro. O hasta que se nos acabe en la pala. Uy. Metralleta que te crió. Ahora sí que somos Terminator, ¿eh? Vamos a meterle en caña aquí a lo que no pasa eso. Joder con la mierda esta. Que no podemos disparar bien. Venga. Vamos a ir por culo, hombre. Ya me iría a cagar ahí. Montón de chatarra. Joder, es que está la mierda esa ahí en medio, ¿no? El obstáculo este y no... Coño, aquí hay otro. Y yo siento el gilipollas ahí hablando. Vale. Venga. Vamos pa'lante. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uh! Me he visto. ¡Mira! Pero ¿cuántos hay? ¡Chavado! ¿Cuántos hay? ¡Venga! Bueno, según vi en el trailer ponía Enfréntate a más de 2.000 robots. Y también hay jefes de... Hostia. Hay jefes de fase, ¿vale, chavales? Tenemos jefes de fase. Y... Vale, esto no se rompe. No sé si os estaréis fijando, pero... No sé si se apreciará luego en el vídeo, ¿no? Pero tiene un V-Sync... Una sincronía vertical... Bueno... Se parte un poco la pantalla, ¿no? Al movernos, pero eso es... A ver... Quieto. Ahí, vale. Porque seguramente, como hemos jugado directamente, no nos hemos metido en las opciones... ¡Uey! Nueva arma. ¡Hostia! Arma especial. ¡Oh! ¡Oh! Preparados, chavales, que aquí llega Rambo. Bueno, primero Terminator, ¿no? Ahora Rambo, en fin. Quieto. Eh... Como ya os digo. ¡Ey! Mirad, para salvar la partida. Vale. Vamos a meternos aquí, por supuesto. Checkpoint. Vale, esto ya es otra cosa, cojones. Eh... Bueno, que eso, que... Tiene un poco de... Le falta un poco ahí de sincronía vertical. No sé si... En opciones se puede. ¡Vamos! Me cago en la puta. Venga, ahí ya. Tanto rollo, tanto esconderme... ¿Para qué me escondo? ¿Para qué me escondo? Vamos para arriba. ¿Cómo hemos ido tan rápido, eh? Ahí jugando, ahí sin... Sin comprobar nada en las opciones. Nosotros aquí a tope, como siempre. Pues ahora pasa lo que pasa. ¡Ey! Vale. Juego divertido, ¿eh? Bastante chulo. La verdad es que sí. Venga. Vamos a continuar por aquí. Bájate por ahí, bandolero. Venga. Continuamos, chavales. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Tienes muy poca vergüenza! ¡Mierda! Que me he quedado sin balas. Y yo ahí dándole el disparo digo ¿Pero qué pasa? A ver. ¿Cómo se cambia aquí? ¿Cómo se cambia de arma? Eh... Vale. Vale. Ahora sí. Encontré la tecla, chavales. Encontré la tecla. ¿Estás muerto o qué? Ahora. Ahora. Bueno, fijaos en el... A ver si podemos cargar una chedeta aquí. ¡Vamos! Vale. Fijaos en el tío ese, ¿eh? Ahí colgado. Tiene algunos detalles bastante... Bastante guays. Guays del paraguays. Venga, vamos. ¿Tú qué? También cortocircuito. Vámonos. Balillas. Que nunca vienen mal. Vale. Bueno. Eh... Bueno, más navajeros de estos. Eh... Rumanos. Robores. Robores. Robores rumanos. A ver. Bueno, tío. Deja ya de agacharte, coño. Deja ya de agacharte. Que siempre estás igual. Ey, 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 ey. Vale. Desde aquí parece que tenemos una buena posición, ¿eh? Para cargarnos a... A esto. Bueno, ¿qué coño hacéis? Ahí. Bueno, mira. Son inteligentes y todo, ¿eh? Parece ser que... Que el oficio de robar chatarra no es lo único que se le dan bien. A ver. Vamos a meter aquí. Ah, coño. Vale. Pensaba que era un arma, pero no. Es munición para el rifle. Ahí. Vamos abajo. Y otro. Mindundi. Venga, listo. A ver. Ey, 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 ey. Te mato, chazo. Que te mato, chazo. Más mola, ¿eh? Vale, tenemos que ir a la puerta de emergencia. Por ahí no se puede. Parece ser. Cómo mola cargarnos a chazo a los... A los robots. Uy, madre mía. Aquí lo que hay. Uy, dí. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilo. Tranquilo. Madre mía. De la que nos hemos librado, chavales. ¿Qué te crees, eh? ¿Tú qué te crees? ¿Qué te crees? Que he matado a tu hermano y a ti no te iba a matar, chaval. A ti también te mato. Uh, esto está oscuro. A ver. Salud. Esto está muy bien. Coño. Vale. Es una mierda que no se puede apuntar para abajo. Solo un diagonal. No sé. Madre mía, pero aquí qué es lo que hay. A ver. Uf, cómo nos pegamos ahí abajo. Nos hacen picadillo, ¿eh? Nos hacen picadillo. Y es que... Vale. Uno menos. No. A ver si puedo desde aquí. Vamos, 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 vamos. Es que los muy hijos de su madre se van a la par con nosotros. Venga. Toma por culo, hombre. Ya no... Ya no me la juego más. Ahí. Tú qué es, gracioso, que eres el francotirador, ¿no? Ahí encima el tío ahí... Aprovechando. Aprovechando que estábamos ocupados. Y pegarnos ahí unos buenos tiros. Pues no. No pegues tantos tiros. Vale. Vamos pa'lante. No podemos disparar la gente. Muy bien. Vale. Ahí, ahí pone un cartelillo de algo. Coño, muerte. Ya. Ahí. Ahí. Esto qué es. Menos nada. Vamos a coger el cofrecillo. Munición. Y vamos por abajo. Quieto. No he estado en tiempo ni de pegar un tiro, chaval. Venga, otro. Una vajilla. Eso no... No supone mucho problema. Pero... Ey. Coño. Eso es un arma nueva. Un arma nueva. Ey, ey, ey. Pa' mí. Shotgun. Shotgun. Ahí tenemos la escopeta. Ey, mira. Pum. Ja, ja, ja. Madre mía, cómo está la puerta. Esta es llena de sangre, ¿no? Ey, me cago. A ver. Ahí. Vale. Pillamos salud. Y... Sí. Supuestamente tendremos que entrar por aquí. Eh... Ahí. Que ya sabemos que hay mucha sangre, ¿eh? No me ha descubierto nada nuevo. El robotejo ese que nos está hablando parece ser que es madre, ¿no? El bicho ese que hemos cogido al principio del juego. Bueno, ¿entras o no entras? Vale. No, no se puede, chavales. No se puede. Vale. Y entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde tiro? Ah, bueno. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos que aquí hay una entrada. Ya no estábamos... Jeje. Haciendo la picha un lío. Vamos a romper. Ey, correcto. Uf. Hay que tener cuidado aquí. Vale. Hostias, hostias. Tenemos aquí ahora, ¿eh? Tenemos ahora aquí... Sección de habilidad. A ver. Ay, 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 ay. Bueno, ¿estos qué coño son? Otro... Bueno, otro tipo de... De robots, por supuesto. ¡Ah! ¡Ah, madre que te parió! Bueno, no quita mucha vida. Aquí vengo yo... Con la escopeta cargada, hombre. Como siempre. Con la escopeta cargada. A ver cómo coño cruzo yo esto ahora. Vale. Uf. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Toma. Toma. Es gratis. Es gratis. Tengo para todos. Por ahora. Aunque bueno, la escopeta tiene 126 disparos. No es que nos sobre la munición. Pero bueno. Vaya juego guapo. Me está gustando muchísimo. ¿Esto qué pasa? No sé. Vamos, tío. Vamos, tío. No me jodas. Ahora, coño. Ey, desde lejos. Vaya mierda la escopeta. Desde lejos no haces absolutamente nada. Ahí. Pero desde cerca, madre del amor hermoso. La que lía. Desde cerca. A ver, espérate. Esto no lo hemos... No lo hemos explorado suficientemente bien todavía. A ver. ¿Qué me disparas? Antes de verme y todo, ¿no? ¿Me disparas antes de verme? Vale. Por aquí no se puede. Al menos hemos conseguido la salud, que es lo importante. Vamos. Y vamos. ¡Pum! ¡Pum! Ahí. Vamos, chaval. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sube, coño! ¡Sube! ¡Sube, tío! Te vas a quedar disparado en medio de... De la ráfaga de disparo que nos estaba pegando el bicharraco ese. ¡Ya! Uf, por poco, ¿eh? Ok. A ver. Bueno, chavales. ¿Para abajo o para acá? ¿Para qué pregunto, no? Hostia. A ver. Un segundo. Un segundo, sí. Al final vamos a ir por aquí. Bueno, pues no. Estoy echando ya de menos, chavales. Un de esto para guardar partida, ¿eh? Me lo estoy echando mucho de menos. A ver. ¿Pero qué hace? Vale. Es que por ahí no se puede, coño. Ok. No seas burro, Jin. Hombre, no seas burro. Pedorretas este, hombre. Ay, la madre que parió. Estoy sin balas, coño. Ay, mía. Cómo vuela... Cómo vuela la puta munición de la escopeta. Es que me ha volado al paso, vamos. No sé si nos habremos encontrado alguna que yo ni me he fijado. Y yo pidiendo una, ¿sabes? Y a lo mejor nos hemos encontrado varias y... Y bueno. Y ya os digo, ¿no? Ni siquiera a lo mejor me he fijado. Pues nada, chavales. Vamos a dejarlo aquí. Que... Bueno, hemos grabado aquí la partida y ya está bien, ¿no? Para que conozcáis un poco este juego. Tampoco quiero hacer un vídeo excesivamente largo. Yo pensaba que nos iban a matar antes o algo. Aún así es un juego bastante complicadete. Sobre todo el gameplay, ¿no? La forma de jugar. Ya estoy un poco más acostumbrado. Pero al principio... ¡Uf! Telita. Y nada, chavales. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo de verdad. Bastante divertido sobre todo. Y viciante. Muy viciante el juego. Y lo importante, ¿no? Lo más importante de todo. Que es muy divertido. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado esta pequeña impresión de este BadBots. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!